Son medidas excelentes, lamentablemente estamos viviendo un proceso inflacionario por cuestiones externas, hoy muchos hablan del FMI, de la deuda y demás, pero parece que no hay memoria, se olvidaron que fueron los 56.000 millones de dólares que se tomaron los últimos 6 meses del gobierno de Macri, los últimos 6 meses del gobierno de Macri. Luego tuvimos lo que todos ya sabemos, que es la sequía, que perdimos 20.000 millones de dólares, tuvimos la guerra de Ucrania en la cual desacomodó los precios de los commodities y a pesar de ello tenemos un Estado presente, con un Ministro de Economía presente, con todos y cada uno de los actores fundamentales de la Argentina, llámese productores, industriales, empleados públicos, trabajadores, autónomos, monotributos, monotributistas, jubilados, absolutamente con todo. Y estas medidas ayudan justamente a aliviar este impacto de la inflación y que puedan poder tener mayor recurso. La verdad que todas las medidas que se están tomando son medidas pensando en y para la gente. ¿La devolución del IVA es otra también? La devolución del IVA es algo maravilloso también, ustedes saben que hay un tope de 18.000 pesos para la devolución del IVA, eso ayuda muchísimo también al jubilado, al monotributista, ayuda a todos. Son medidas que cuando uno entiende que hay que gobernar para todos los argentinos, no solamente para un sector industrial, productivo, exitoso, sino absolutamente para todos los argentinos, sin importar cuál es su Estado social. Entonces, estas son las medidas que hoy necesitamos, estas son las medidas que está tomando con mucho énfasis, con mucho carácter y muy convencido por lo que viene para una Argentina a futuro. Hoy el modelo de la Argentina sabemos cuál es, el año que viene vamos a tener una Argentina que va a empezar a progresar por todo lo que son obras de energía, por sobre todas las cosas, porque no creo que tengamos otra sequía, ¿no? No creo que tengamos otra sequía. Entonces, se están dejando las bases para tener una Argentina que todos los argentinos nos merecemos vivir. A un mes prácticamente lo que serán las elecciones nacionales, ¿cómo ve el escenario político, gobernador, a nivel nacional? Muy bien, hoy veo una discusión por los libertarios, ¿no? Y unión por la patria. Veo esa discusión. Me parece que va muy bien por todo lo que... Primero por las medidas, cuando hay un reconocimiento a todos los argentinos y a todas las argentinas, bien, para poder acompañarlos en este trance tan difícil y lo más importante es cuando uno se hace cargo.